Hola, hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Pues estamos hablando hoy de la Santa Biblia del profeta Jonás. Pues Jonás fue un profeta muy interesante. Dios quería enviarlo para proclamar a los Ninevitas, los de Núneve. Pero él estuvo resistente a eso y él se fue para otro lado. Se fue en una barca y luego había una tormenta allá en el mar y luego se fue en el mar con el agua y un pez grande o una ballena lo comió y tres días después él escapó o salió y luego él tenía más un corazón abierto para proclamar a las personas de Núneve. Pues se fue para allá y su proclamación ayudó en la conversión de los demás. A veces nosotros también estamos resistentes a la voluntad de Dios, pero él quiere lo mejor para nosotros y los demás también. Entonces, ánimo en la vida, en la lucha. Que el Señor les cuide y les guarde a ustedes en sus caminos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense. ¡Gracias!